Una empleada de cafetería que aspira a ser una gran actriz y un pianista de jazz desempleado con grandes ambiciones se encontrarán en el camino. Y muy aparte de enseñarnos el gran valor de pelear por nuestros sueños, nos regalarán quizá la historia más bonita y musical de la década pasada. Sí, además que desde que arranca siempre me hace llorar. Entonces ya limpiándome los mocos, alisten la canchita y pónganse cómodos, que esto es La La Land. Esta historia arranca con un tráfico igual de jodido que el de la Javier Prado. Y todos en vez de organizarse para desatorar la pista, deciden tirarse un paso. De inmediato conocemos a Mia Dolan, la jovencita que sueña con ser una gran actriz. Ahí la vemos practicando su guión para hacer sus audiciones, pero como anda tan distraída, el chofer de atrás le revienta el claxon. ¿Y quién es ese men? Pues nada más y nada menos que el mismísimo Ryan Gosling, que aquí se llama Sebastián. Con él conocemos su obsesión por el jazz, pero a la vez sus grandes sueños de revivir el género. Ese mismo día de la audición, Mia tiene que salir volando. Pero en ese apresuro, ¡plam! ¡Machetumare! Le tiran todo el café a su camisita blanca. Así nuestra amiga más salada que calzoncía en playa va a dar su audición. Pero los encargados del casting ni le paran bola. Reenfadada, llega a su casa sin tantos ánimos que digamos. Pero sus roomies le dicen que hoy habrá un megatonazo donde si conoce a alguien, podría este ayudarla a encontrar una oportunidad. Después de ver una de las mejores canciones de la película en acción, a Mia le embargan el carro por no estacionarlo bien. Y pi 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 porque deberá regresarse a patitas. Salada, señorita, ¿quién la manda? Aunque con 10 solcitos lo podemos arreglar, ¿ah? No todo andaría mal. La caminata le sirvió para al menos despejarse. Pero mientras está deambulando, suena la melodía de un piano que llama mucho su atención. Sí, señores. Este piano lo estaba tocando el otro personaje de esta historia. No, el otro. Sebastián. Momentos antes, nos enteramos que Sebastián está sin trabajo y por eso acepta tocar en el restaurante. Pero con la condición de que solo toque las navideñas. Y pam, que le llega el chorizo porque se aburre de las canciones del pelado y se pone a tocar lo que él quiere. Soy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy... El pelado se asa y lo bota. Pero cuando Sebastián se está retirando del lugar... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Han pasado los meses y llegó primavera. Nuestra amiga es invitada a una fiesta de piscina. Cuando está por tomarse un traguito, se percata que contrataron una banda. Blame Surprise porque el Sebastián otra vez en su camino. ¿Otra vez tú acá? ¡A cada rato vienes! ¡Anoche te he soñado! ¡No sé qué hacer con ti! Mia decide devolverle el favor del desplante y pide a la banda una canción que implica mucho el piano. Pero al terminar la fiesta, Mia es detenida otra vez por el rarito que quiere hacer un live action de recitos de oro. Y ella al ver cerca a Sebastián le pide que por favor la salve. Nuestros protagonistas van camino a sus autos. Y empieza aquí una de las canciones más bonitas de parodiar de la película. Al día siguiente, mi causa, el Sebastián, ahora sí busca a propósito a Mia hasta su trabajo. Y ahí después de una conversación larga, ambos conocen sus verdaderas razones y sueños. Pero hey, alto ahí. Todo estaba tan bonito hasta que Mia le dice, mira la DVD, el jazz me parece ZZZ. Y pues ¿para qué le dijo eso? Porque nuestro amigo la lleva a conocer el verdadero jazz. Minutos después, Mia... ¿Mía? ¿Mía? ¿Tuya? Recibe una llamada para que haga audición para una película importante. Pero como ella no sabe nada de esta, Sebastián le propone ir como investigación al cine. No se hizo larga la espera y ya vemos a Mia en el casting. Y pam, que otra vez la mutean a mi causa. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Pero en esta ocasión ya no está tan sad. Porque sabe que más tarde verá a su Ryan. No todo sería color arcoiris. Porque mientras nuestra amiga andaba conociendo al mil expresiones de Sebastián, se acuerda que, ups, tenía novio. Y pues no tiene de otra que plantar al Sebastián. En media escena, mientras hablaban de bitcoins y los letreres, Mia piensa, ¿Tá huevón? ¿Qué hago acá? Así que, al fiel estilo de mi tío Julio Guzmán, empieza el pique para encontrar a su verdadero amor. Arranca verano. Nuestros amigos pasan mil y un aventuras. Baile por aquí, baile por allá. Hasta que cierto día llega John Legend. No recuerdo su nombre en la peli, así que digámosla igual. Y le propone a Sebastián que sea parte de su banda de jazz moderno. Pero este ni termina de hablar y Sebastián le dice Nel Pastel. Toda la secuencia anterior hubiera estado muy relajada si no fuera porque a la mañana siguiente la madre de Mia la llama y Sebastián escucha la conversación. Y bueno, prácticamente con esta llamada, el compa se da cuenta que anda de vago y sin trabajo. Es por eso que le acepta la chamba a John Legend. A partir de aquí, todo empieza a dar una vuelta de 360. La pareja comienza a verse menos, tenían poca interacción, y Sebastián hasta empezó a dejar su sueño del verdadero jazz de oro y empezó a conformarse con el moderno. Las semanas pasaban y estos apenas interactúan. Entonces Sebastián decide prepararle una sorpresa. Todo parecía que iba a tener un mejor color a partir de aquí. Pero la que te vas a comer, porque cuando Mia le dice que no puede acompañarlo a su gira porque ella tiene que hacer su obra de teatro, Sebastián se enfada y con la cólera encima, destroza a Mia. Tal vez te guste porque era un perdedor y te hacía sentir mejor contigo misma. No digas mamadas, Mary Jane. Pongámosle que pasaron los días y las aguas medio que se calmaron. Igual se va a dar la obra de Mia y eso está bien. Pero Sebastián no se acordó que ese día tenía sesión de fotos con la banda y simplemente llega tarde a la obra de su novia. Ay, no, estoy bien menso. Es aquí donde todo se va al tacho. Nadie más que las amigas de Mia y un par de curiosos van a la obra. Mia ya no tiene dinero para pagarle al teatro y simplemente ya no quiere saber más. Este fue el momento donde nuestra querida Mia le da fin a todo. Ella decide regresar a casa para quizá intentar darle un nuevo rumbo a su vida. Pero pasaron las semanas y Sebastián recibe una llamada preguntando por Mia. ¿Quién era? Pues una productora súper importante que sí pudo ver la obra de su novia y sin dudarlo nuestro protagonista la busca nuevamente hasta su casa y le propone que lo intente otra vez. Mia con lágrimas en los ojos y todo acepta hacerlo por última vez. Y este fue el detonante que quizá muchos no querían que suceda. Nuestra Gwen Stacy con variante de actriz tiene una audición increíble, convence a los jueces con una historia inspiradora y simplemente espera ser llamada. Eso sí, no sin antes despedirse de la persona más importante para ella en estos últimos meses. Se acabó. Ah, no es cierto. Pasan cinco años y todo ha cambiado. Mia pudo lograr su sueño de convertirse en una gran actriz. Y no solo eso, tiene mucho dinero y a su vez formó una familia. Por otro lado está Sebastián que pudo contra todo pronóstico abrir su ansiado bar de jazz. Mia y su nueva pareja salen a cenar en la noche y después de empujarse un pollito a la brasa deciden entrar a un bar donde estaba sonando jazz. Y chan, chan, chan. Mia casi se va para atrás cuando ve que este bar es nada más y nada menos que de Sebastián. Ay, Dios mío. Rápidamente Damien Chazelle quien es el director de esta película nos golpea en lo más profundo y nos regala un collage con todo lo que hubiera pasado si seguían juntos. Pero finalmente de un sopapo nos regresa a la realidad. Mia decide irse después de escuchar a Sebastián. Pero antes de marcharse se dan el mejor mensaje que puedes tener de la persona que amas sin usar una sola palabra. La sonrisa. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Listo mis skins. Dinos pues a la firme. ¿Te gustó o no te gustó la la la? ¿Eres de los que aún nos duele lo de los Oscars? Si eso es un sí, no te preocupes, yo te entiendo. No olvides suscribirte porque traeremos más seguido esta sección con películas de estreno y otras que queremos recordar. Y pues nos gusta que siempre estás aquí atento. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Jelsing Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!